En taza, también producimos aceite refinado y concentrado de anchoveta para garantizar la nutrición del mañana. Veamos paso a paso cómo es el proceso, desde la llegada del aceite crudo que produce cada una de nuestras plantas, hasta el envasado que luego será comercializado a todo el mundo. Para conocer la importancia del aceite que producimos, primero debemos hablar de la anchoveta. Esta especie habita el mar peruano y su pesca se regula a través de un sistema de cuotas que ha sido reconocido por organismos internacionales como la FAO, la OCDE y el Banco Mundial, entre otros, por su buen manejo, ya que ha permitido que la biomasa de anchoveta se mantenga constante en un promedio de 8.5 millones de toneladas al año. La anchoveta es la especie de mayor concentración natural de ácidos grasos omega-3, EPA y DHA en el mundo, y su consumo es esencial para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y cardiovascular, entre otros beneficios, para el bienestar general de las personas. En taza, nuestras plantas producen aceite crudo de la anchoveta fresca, que llega en cada temporada de pesca. La anchoveta, luego de ser cocida, es prensada para separar los sólidos, que se convertirán en harina, de los aceites, que se almacenarán en tanques. Este aceite es trasladado a nuestra moderna planta ubicada en Pucuzana, Lima, donde elaboramos nuestro aceite refinado y concentrados de omega. Empecemos por la producción de aceite refinado. El proceso de refinación de aceite consiste en la purificación del aceite crudo. Esto se realiza a través de procesos físico-químicos, que permiten eliminar las impurezas que le dan un alto color al aceite y otros contaminantes. Adicionalmente, eliminamos las demás impurezas presentes en el aceite crudo. Y en la última etapa, las grasas saturadas, para que nuestro producto cumpla los más altos estándares de calidad de aceite para consumo humano. Una vez que tenemos aceite refinado, añadimos un antioxidante natural que lo protegerá para que no se deteriore durante todo el tiempo de vida útil, hasta su consumo final. Cabe resaltar que el proceso de aceite refinado cumple con los más altos estándares de calidad de la industria y se realiza con las más estrictas condiciones de inocuidad y limpieza. Gracias a ello, lo podemos exportar a los siguientes países. Ahora veamos cómo producimos los concentrados de omega. En este proceso, el objetivo es obtener mayores concentraciones de EPA y DHA en el producto final. Para ello, primero realizamos un pretratamiento al aceite crudo de pescado, en el que retiramos las impurezas. Luego de ello, este aceite pasa por un proceso de conversión de su forma natural, triglicérido al etiléster, una forma molecular que permite elevar las concentraciones de EPA y DHA en la etapa posterior. El producto concentrado en omega-3 pasa por procesos adicionales que permiten disminuir el contenido de compuestos saturados y oxidativos para cumplir con los estándares de calidad. Por último, se añade un antioxidante natural que evita el deterioro del producto durante todo el tiempo de vida útil hasta su consumo final. Estos productos de alto valor nutricional y de fuente sostenible serán usados en diferentes industrias como insumo para suplementos dietéticos, productos farmacéuticos, fórmulas infantiles, alimentos y bebidas de consumo humano y alimentos para la acuicultura. Los efluentes generados en elaboración de aceite refinado y concentrados omega-3 son tratados internamente en una planta de tratamiento que permite obtener agua que usamos para el regadío de las áreas verdes de la planta, cumpliendo los límites máximos permisibles. A partir de los efluentes tratados, se genera energía renovable, biogás, que es rehusada asegurando de esta manera la ecoeficiencia del sistema. Nuestro proceso cuenta con certificaciones que aseguran la calidad, sostenibilidad y seguridad de nuestros productos. Y elaboramos aceites con diferentes perfiles. Gracias al trabajo y dedicación de nuestros más de 2.600 trabajadores, y en especial, nuestro equipo de planta pucuzana, TASA, es uno de los principales proveedores de aceite de pescado refinado y concentrados del mundo, y nos permite cumplir nuestro propósito. Garantizamos la nutrición del mañana. Garantizamos la nutrición del mañana.